¡Al fin! Yo te insistí ¿Tú me insististe? ¿Cuál? Yo te dije si quieres graba Si quieres Tengo Un problema De sonido Para que no se escuche Tan fuerte tu voz Ya no sé que voy a mostrar el server El flips lo voy a bajar al 20 Para que se escuche bien nuestras voces A ver habla A ver vuelve a hablar Si ese es tu micrófono Perfecto Un tipo aventó su bacho aquí Oh yo la tomo Yo la tomo Imposible Vamos Es fact chaval Que no podemos participar tú Y nadie más nos se mete Bueno también vamos entrando tú y yo Pues ponle rápido What? ¿Qué? Pensé que había hielo abajo Mira, mira, mira esto, mira esto Adiós compañero Uh Sabes que si vas a comenzar ahí abajo ¿Verdad? Si te tiras Si, ya lo sé O eso no lo pienso hacer Ah, que 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 ya te vi la mala intención, eh Ya te vi la mala intención Vamos a romper ¿Qué? Tú si te vas a caer Ponle que a la arena 2 T N T Ya le puse TNT run Arena 2 Arena 2 Bueno amigos pues yo creo que Voy a hacer un pequeño corte En lo que empezamos Jamás Y otra cosa que no Antes de hacer el corte otra cosa que no les he comentado Por fin Quédate quieto O aclar 99 Ahí, ahí, ahí perfecto Por fin Te veo El skin Y no se ve Un clon Al mío, Dios mío Que bien ¿Ya lo arreglaste tu problema de tu launcher premium? Si Por fin Por fin lo arreglé Antes tenía un montón de problemas Pero este skin Es con la que me voy a quedar Punto Ah, yo igual Esta es mi skin favorita Aparte de que con un color verde Uh Aparte porque me gusta el creeper que le hice atrás A ver Voltea y voltea Voltea Ah, que chulo Mi nieto del creeper Espera, no te muevas Camiseta de creeper Mi nieto de la que no he hecho Oye, no me puedo hacer esa cara tampoco Vamos Bueno, yo creo que voy a hacer un pequeño corte Y nos vemos en unos segunditos Se me traba, que se me traba por el frapsi Se me traba por el frapsi Se me traba por el frapsi, ya esta Bueno, en los de youtube ya volvimos después del corte Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he trabado? Me cayó una capa porque se me trabó el fra... Ay, 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 este me la va a liar Se me trabó el frapsi, Dios mío Dios mío Jamás había visto semejan de lag ¿Eh? No, no te preocupes A mí igual me pasa mucho cuando grabo Ay, hay un tipo que se acaba de caer Dios mío Ya se cayó Dios mío Y bueno, como pueden ver No estamos en otra vida donde nos metimos hace rato Porque nadie se metía Dios mío, pegamos bastante tiempo y nadie se metía Entonces decidimos meter a esta O acá no se ha caído de la primera capa Dios mío Y bueno, gracias a eso Pues tuvimos que salirnos Entrar a esta Y dijimos Versus O sea, ir contra mí Que ya hubiera perdido Porque me caí una capa Gracias al mugre la capa, perdón Porque no pronuncié bien ¿Qué me quedé diciendo antes de eso? Estoy contigo, ¿verdad? Somos inseparables ¿En serio? No, pues nada, compañero No te veo Estoy atrás de ti, estás... ¡No! Vale por Dios Es que me pones nervioso Me empujó, me empujó Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Así, así Me empujó Me dijo, Dios mío ¡Cáite, chaval! ¡Puuh, chaval! Me empujó ¡Cáite, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el pillo! ¡Ahí va el pillo! ¡Ahí va miniatura! ¡Ay! Que se me acaba de ir A ver, preparamos botón de miniatura Para cuando esté en un borde Sacarla ¡Oh, chaval! Que voy a matar aquí ¡Sí, sí! Vamos a sacar miniaturas ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Me paso un borde en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ya estoy en el borde! ¡No! ¡Me caí! Pues nada, compañero ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Hay que seguir haciendo circuitillos aquí Eh... ¿Te puedes sentar del lado de mí Que siento nervios? Ese es el chiste ¡Dios mío! ¡Que me va a tirar! ¡Me va a tirar! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡No, no es cierto! ¡No, ve! ¡Me paso al medio! ¡Oh, chaval! ¡Ya me paso al medio! ¡Ya, ya! Olvídalo ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ya me equipé en los bordes! ¡Oh! ¡Ay, por dios! ¡Oh! ¡Esta capita está muy solita! Lo único que no me gusta, ¿sabes? Que no hay casi personas Para que podamos competir con otras ¡Vaya por dios! Que me he caído para abajo Para que podamos competir con otras personas ¡Ah! ¡Pero ahora sí ya puedo estar tranquilo! ¡Vaya por dios! ¡Qué mala! ¡Ay! ¡Es que ahí me caí innecesariamente! ¡En serio! ¡No estaba concentrado! ¡Pues nada! Creo que la victoria va a ser tuya, compañero ¡No, no creo! ¡No creo! ¡Estoy! ¡Pero para poner lo más interesante! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vaya por dios! ¡Que te escuché caer! ¡No! 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 ¡Es en serio! ¡Que gané! ¡Wow! ¡Soy manco! ¡Ay por dios! ¡Ay por dios! ¡Ya estaba arriba de mí! ¿Qué más da? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez a la 1! ¡Otra vez a la 1! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡La manque es de buba! ¡Si le vas a poner al video! ¡Sí! ¡Yo creo que sí que era! ¡Vamos! Porque aquí estoy oliendo que es malo! ¡La manque es de buba! ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo! ¡Ah mira 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 mira! ¡Vamos a hacer un juego! ¡Para que estemos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pensando en dos cosas! ¡¿Eh?! ¡No caernos! ¡Y! ¡Es que hay que poner nuestro! ¡Es que hay que ponernosla muy difícil! ¿Qué. ール po Into. ¡Qué juego podríamos hacer de preguntas! Yo veo un bloque brillante. En serio? ¿Vas a empezar como Vegetta? Bueno 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 a ver. No, no sé ni, bueno, ya Podríamos hacer unas preguntas de Que sea algo redondo Y Y que llevan los coches BubbaCraft99 Nope Redondito así es Ah, no se va ¿Cómo dices? Redondo y que llevan los coches El espejo retrovisor Nope Vaya por Dios, estoy en la última capa ¿Por esas va? ¿Qué es eso que hago? ¿En serio? Vaya por Dios Deja pensar Que llevan los coches Vaya por Dios, que yo soy el único que hay en esta capa Eso luego es malo porque Uno queda hasta arriba y cuando Decaes ya no tienes bloques para moverte Dios mío, que cómo te la lían las personas Porque le hacen un huecote hasta abajo A ver ¿Qué es redondo y que llevan los coches? Ya sé ¡Ah, un gordo! Pues sí, es redondo y lo llevan los coches Bueno, ese tipo de redondo no Ese está como que un poco Un poco Ovalado Exacto Ay por Dios, casi me caigo ahorita por la risa A ver, a ver, a ver, a ver Pues no, pues nada No se me ocurre nada Deja pensar, deja pensar Ok, no, no se me ocurre nada ¿Qué era? Eh, pues obviamente el volante ¿No? Ay, vaya por Dios ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues nada, compañero Que ya estoy una capa antes que tú Amigo, ya morí ¿Qué? ¿Qué? Que soy pésimo A ver, ya En la siguiente Voy a hacer lo mejor del mundo Ojalá decir Ya vemos Soy bien Soy bien pésimo en parkour Y en todas esas tonterías Bueno, no tonterías Pero sí soy pésimo Aldeanos, cállense Yo soy más o menos Clase media Neta es malonita, bueno ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Porque si digo que soy pro A los 100 minutos ¿Cuánto yo me caigo de esta capa? La verdad es que yo soy Medio, medio No me digo pro Pero que No, la verdad no soy pro Mucho menos en parkour Con este teclado, eh Ah, sí, Dios mío Que no estás usando tu computadora What? Me quitaron todas las flechas Contra el cactus Hasta que escucho tus golpes Contra el cactus Vamos a inventar Con lo capturista Estoy matando a un aldeano ¿En serio? Eso es imposible de hacerlo Pues práctica Vete Yo lo estoy empujando A los cactus Ah, con razón Entonces a lo mejor Sí lo podemos matar A un aldeano Vaya por dios Que este tipo no se mueve Y a mí se me están acabando Los bloques de acá arriba No, chaval No, chaval No, 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 no Oh, que gané Oh, soy una bestia Mira, a ver, a ver Vamos a empujar a otro aldeano ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A este Aldeano Buena, apárate Siendo compañero, pedo A ver, empuja Empuja Muy bien, muy bien, muy bien A ver, a ver Que se mueva, que se mueva Que se mueva ¿Qué no hacen del cambio a este? Ay, oh por dios No, 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 no Vamos al otro Al otro Al otro Al lío, al lío Al lío Que ya no hay nadie En las de Tienchi A ver Vámonos a una A una Escucha bien Espera Aquí quiero ver Que comercializa este tipo Qué estafador Dios mío Ay, lo mataron Ay, por dios Vamos a acabar Con los aliados De este ser Mira, ayúl Oh, ayúl Ayúl, ayúl, ayúl Ayúl a la arena 1 Ven, ven, ven Vamos a ese Vamos a ese Te espero ya Ya estoy aquí Oh, que es otro tipo No es el mismo O sea, este va Míres, Willy Willy 2003 Está chocando ese skin Es en serio Vaya, por dios Teclado Teclado A ver Teclado 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 Sí Ay, por dios Ya, de este no tengo que caer ¿De qué? Ay, ya por dios Que ya Es que Es que Somos tan buenos compañeros Que ya te ando haciendo el paso Es más Tengo una magnífica idea Vamos a hacer las preguntas Ajá Y quien no la conteste Se tendrá que ir a la capa Del otro tipo Y tendrá que caerse Más abajo ¿Qué os parece la idea? ¿En qué capa está? Eh, yo no Una más arriba Que tú nada más Que me mandan un mensaje en Skype Y que se me peta el Minecraft Vaya, por dios No manden mensajes en Skype No, lo que ya más Más pro de 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 las computadoras Decías, ¿no? ¡Uh! Te digo, somos inseparables Te digo, compañero Que estamos aquí juntitos Y no tuvimos que responder Ninguna pregunta ¿Cómo lo ves? No me quedó Lo que no ¡Uh! Para haber hecho mi nieto Me caí Bueno, ¿qué más da? Quedó una perfecta miniatura Entre tú y yo Una espléndida miniatura Creo que yo ya estoy En la última capa O no, estoy en la penúltima Estoy en la penúltima Pues nada, compañero Vamos a empezar Con las preguntas A ver Pero que tenga que ver Con el Minecraft Para ver qué tan Qué tanto sabemos del Minecraft Bah, tú inicias Tú inicias A ver ¿Qué es Azul Y es más o menos Durito? Azul Y más o menos Durito, ¿eh? Ajá Piénsalo bien Porque si contestáis más Queda una capa conmigo Azul Más o menos Durito Es de Minecraft, ¿verdad? Claro Iba a decir diamante Pero no Lápiz de azul Y No Compañero Baja una capa No 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 Te digo lo que es Iba a seguir Yendo a decir azul Mira, fíjate Yo como soy un experto en arcilla Verdad, ¿verdad? No te cuesta nada de trabajo Haberlo descubierto, ¿verdad? A ver, voy yo Voy yo A ver, vamos Pregunta Pregunta Es naranja Y Ya Es naranja Ah, pues no me puedes decir Hay muchísimas cosas naranjas en Minecraft La calabaza La arcilla Todo Naranja Si me dice Este es azul Y más o menos blandito, ¿no? Azul A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Dije Es naranja No, pues nada, compañero Que ya no es necesario que la conteste Ya soy contigo La TNT Esa no es Ah, ¿dijiste naranja? Ajá Dije naranja Uy, chaval Yo te entendía amarilla Ay, vaya, por Dios Además, la TNT no es naranja, chaval ¿Dónde le ves la naranja a la TNT? En todas partes Es roja Yo solo veo naranja Bueno, con el El default de Minecraft El texture default de Minecraft Yo se la veo naranja Ah, mira, qué gracioso Yo se la veo roja Toda la vida roja Si tienes un Guayo, por Dios, compañero Que mentiras Bueno, que verdad Bueno, gareura Gareura URA Ahí va una, ahí va una Una victoria Ahora, la cuestión es ¿Quién se mete a la otra? ¡Corero! ¡Corero! ¿A estos qué te intercambian? Oh, mira, chuletones Pon una almeralda Mucho, voy a estar Dino de donde salió Ah, este es el estafador Creo que reviven, eh Vamos a aventar Ah, no, se cae Ya Vamos a poner Que al arero, uro A-re-ra Uro Tú pones eso Yo pongo esto Está bien A la primera vez que entres Nos metemos Vamos, Aldiano Que te mueras Que te mueras Que te mueras Que te mueras Vamos, Aldiano Ve a dar un paseo A los cactus Vamos, compañero Empujarlo Muy bien, compañero Me suicido con él Lo empujas a él Soy inmortal ¿Cómo ves? Está Aldiano Está Aldiano Quiere morir ¿Qué te intercambio primero? Uy, sí, sí Vale la pena Alejalo, alejalo Los cactus Pero este tipo Va más chetada que tú Ah, sí ¿Qué te intercambio ir? Ajá Ajá, ajá Aquí es, por cierto Unos pantalones Y una pechada Para que no vaya a salir Ah, pues, pásalos Pásalos Estoy, esto Estoy desnudo ¿No crees o qué? A ver, veamos Si hay alguien en la arena No, no hay nadie Que se meta Es más Hay que ponerle A esta tipa Que se meta Vamos a ver Pues, yo supongo El mismo mensaje What, chaval Que desapareció Mira, fíjate Ay, por Dios Nos odien Desaparecen las personas Cuando nosotros Les decimos algo Por Dios Aldiano Ustedes sí nos hacen caso ¿Verdad? Sí, nos quieren Porque si no Los matamos En los cactus Los cactus A ver ¿A cuál entramos? Es que no hay No hay ninguno Donde estés libre A ver Déjame hacer un pequeño corte Y entramos A una arena Que, a ver Nada más Y si andamos A Paimbal Entre tú y yo Ojo, ojo No, eso sí Quiero Está bien, está bien Kratos, Kratos Recuerdas que es la de caída Sí, vamos Kratos O sea Un día Kratos Y un día TNT Vamos ¿Ya estás? Espera No me dejes entrar Tienes que darle Con el puño Sí Perdón Perfecto Estabas bien chulos No, yo lo ¡Ado, yo lo! ¡Uh! ¿Ya? ¿Pero esto? ¡Uh! ¿Qué, qué bug? Checkpoint Salta a tus nuevas aventuras Oye, genial Genial Lo están ampliando Cada vez más Es izquierdo Es izquierdo Al derecho Sí, sí, sí Lo acabo de ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uh! Ya está Ya logré pasar Yo no le puse checkpoint Por eso ¡Uh! Sí, cierto, sí, cierto Tengo que poner el checkpoint O si no O si no Voy a Voy a Voy a que varias veces ¿Aquí qué onda? ¡Maldito sí! ¡Vamos! 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 ¡No maldito sea! ¡No maldito sea! ¿Aquí qué onda? O sea Es que esto Esto es ilógico ¡Cáes y te... Ah, no, amigo mío Que sigues viviendo Cuidado Que si saltas de ahí Un corazón más overos Te viene A ver Salta para atrás Ah, no es cierto Va, para atrás Me juego ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! A ver A ver, ¿y esta locura? Yo lo Calcula bien Perfecto ¡One checkpoint! No quiero volver a pasar Todo esto otra vez Sí, checkpoint, checkpoint A ver Y esta locura Es por acá Así que me la juego ¡No! El juego es en serio Que caí justo Que caí justo Que caí justo Te dejo Sola libre ¡Oh, perfecto! Que ahí bien, que ahí bien ¿Aquí no hay checkpoint? ¡No hay checkpoint! ¡Temonios! Tenemos que sobrevivir En esta caída Es fácil La veo un poco complicadilla Yo no la veo un poco ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay por Dios! Sí sobreviví Sí sobreviví O sea Le doy la que sea un pequeño corte Porque me tocan el timbre Así que eso ¿Llegaste? Ahí está Woodcraft Ya volvemos después del corte El momento tenso Pero el nombre de tambores ¡Ay por Dios! ¡Sí que se mueve! ¡Ay por Dios! ¡Ya! Estoy vivo Estoy vivo En lo que intenta llegar ¡Oh! ¡Oh! Perfecto A ver Esa es imposible A ver ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Me apiento ¡Ay por Dios! ¿Que yo caí después de ti? ¡Oh! ¿O que llegué? No sé cómo Pero llegué ¡Oh! ¿Acompañado o qué? ¡Ah! ¡Llego! Casi llego chaval Aterrizo al lado de ti Aterrizo en piedra ¡Por Dios! ¡Ay por Dios! Si estuvieras viendo mi cama ¡Ay yo lo! ¡Ay yo lo! ¡Ah! ¡Ay yo por Dios! Hay que pasarlo Hay que pasarlo Hay que pasarlo ¡Compañados! ¡Oh! ¡Vere! ¡Oh! ¡Esto es lo que se va! Esto no, no, no La minitura de TNT está mejor Así lo dejamos ¡Hola! When the finish ¡Asia, asia! ¡Eres un campeón! ¡Bravo! ¡Lo has logrado! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Eres un campeón de diamantillos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Uuuu! A mí nada más me dieron un diamante extra ¡Uf! ¿En serio? ¡Espero este! ¿Y qué? Nada ¡Uy! Ok Oye, ¿ya viste? ¡Ah! ¡Bun! Te iba a decir Que eran cinco mil adianos ahí metidos Pues nada Yo creo que Aquí nos despedimos Si te parece bien Sí Y nos vemos en el siguiente gameplay De TNT RUN Y Son milanes y se subirá, ¿eh? No lo crean Pero Se subirá un pelín más tarde, ¿ok? Así que No alérgeles Un pelito Un pelo de rana calva ¡Vamos! Que bueno Yo creo que aquí nos despedimos ¡Ah! Que se me dé muestra Yo creo que aquí nos despedimos Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Y disfruten su día No lo olviden Oye Despídete ¡Ah! ¡Adiós! Chao, chao